La playa El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol La luna fue caminando junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribí, pom 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 Chiribiribí, pom 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 Chiribiribí Hola, te amo mucho, feliz cumpleaños, happy birthday Que tengas un día especial Todos tus nietos y tu nieta te amamos Chao Feliz cumpleaños a Bonita Chiribirí Gracias por cuidándome cuando era un bebé Y yo te quiero mucho Tú quieres a mí y yo te quiero a ti Gracias por todas las buenas cosas que tú hiciste para mí Te mando besos y abrazos Feliz cumpleaños a Bonita Chiribirí Feliz cumpleaños a Bonita Chiribirí Feliz cumpleaños a Bonita Chiribirí Te quiero mucho por haciendo plan Te quiero ¡A mi hermano! Feliz cumpleaños a Bonita Chiribirí 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 Gracias.